¿Quién dice quiere hablarme? ¿Quién quiere hablarme? ¿Quién quiere hablarme? Dime Pásenme, es normal, ponen ante vos Aló, buenas noches, ponen ante vos Aló, buenas noches Oriente, ¿cómo estás? Comandante Díaz te saludando ¿Con quién tengo el gusto? Hola hijo, comandante Díaz te saludando Comandante Díaz, ¿qué comandante Díaz? Se me dio un pa Comandante Díaz Zamora Dígame, mi comandante ¿Con quién habla? El que te saluda es el Fuscial Santa María, mi comandante Mi comandante, estamos haciendo lo que es patrullaje preventivo en la moto de la comisaría Y hemos intervenido con un Volvo Que está llevando una carga, una servidora de... ¿Cómo se llama eso? De piedra chancada Y está llevando así, este... Encima, o sea, sale, sobresale de la carrocería Y el conductor Y el conductor no tiene licencia, mi comandante Todo está bien, todo está bien Todo está bien, todo está bien Te pregunto yo, ¿estás en un operativo policial, al patro comisial? Mi comandante, mira, lo que pasa es que nosotros... El carro pasó por la comisaría Y al pasar por la comisaría nos mandaron a intervenir, mi comandante No, no, no es operativo, mi comandante, estamos interviniendo ¿Qué haces? ¿Hacen un operativo solo? No, 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 mi comandante, no es operativo Estamos... ¿Qué es así? Yo estoy con el suboficial Díaz César, nos mandaron a intervenirlo Porque, porque mira, le voy a mandar las fotos, mi comandante ¿Estás interviniendo de manera isoada? No, 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 mi comandante Mi comandante Díaz Zamora, le digo El vehículo ha sido intervenido porque está llevando una carga Es un volquete Y la carga está, mira, está sobresaliendo ¿Pero usted no está haciendo un operativo policial? Mi comandante, cualquier cosita, escúchame Si es que es algo irregular lo que yo estoy haciendo Normal, me puede sancionar Yo estoy viniendo cumpliendo mi función Que me están enviando de la comisaría, mi comandante Y encima, el chofer del volquete no tiene licencia de conducir No, eso no hay problema, eso por eso no hay que tener Sí, ella merita retención al vehículo cuando no tiene licencia de conducir, mi comandante Que yo te digo que está haciendo un operativo solo No, 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 no estoy haciendo operativo, mi comandante, entiéndame No, 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 mi comandante Usted está disculpándome la palabra Ya, comandante guardia, mi comandante Porque pasó el carro delante de la comisaría ¿Cómo se llama, mi comandante, guardia? El comandante guardia está en la relación de servicio, mi comandante Lo voy a hacer llegar, por favor ¿Cómo se llama, mi comandante, guardia? Ahí lo voy a hacer llegar, mi comandante ¿Cuál es el motivo de la llamada, mi comandante? No lo entiendo Ya, mi comandante, ahí está la relación de servicio, mi comandante Mi comandante Díaz Zamora, de Mallobamba ¿Por qué está usted haciendo operativo de... No, está interviniendo la intervención policial, mi comandante Yo lo voy a poner a disposición de la comisaría ¿Ya? Cualquier cosita, si estoy haciendo algo irregular, normal Me puede poner mi papeleta Puede intervenir, mi comandante No, mi comandante, no es... Ese es patrullado preventivo Se está constatando la falta Y se está interviniendo Usted lo que está haciendo Usted lo que está haciendo es tráfico de influencias Mi comandante, todo está grabado Todo está registrado Yo voy a comunicar al fiscal, mi comandante Ya, mi comandante Mi comandante Todo está registrado, todo está grabado Yo lo voy a comunicar al fiscal Por ti, Rosita, el que te saluda Es el juicio de Santa María Y ahorita estoy llevando a la comisaría al señor Muchas gracias, buenas noches, mi comandante Gracias